Cómo duele no decirlo, amor, amor Que te amo pero está prohibido, amor, amor Hoy que estás enamorada y esa persona no soy yo Amor, cómo le digo a mi corazón Que tú me tienes por un amigo más Que estoy entre la espada y la pared Amor, de quien me tuve que enamorar Amor de novela, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Yo conozco tus secretos, amor, amor Me confiesas como son sus besos, amor, amor Y yo muriéndome de rabia por no ocupar ese lugar Amor, esa locura de amarte así Está bajo llave en mi corazón Porque tuviste que conocerlo a él Y no enamorarte antes de mí Amor de novela, amor, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor imposible Amor de novela, amor imposible Amor de novela, amor MORE Amor de novela, amor imposible Amor de novela, amor imposible Amor de novela, amor ecomfort